El Ministerio del Interior La Policía Nacional a través de las diferentes unidades de inteligencia y de otras instituciones Participamos en un operativo conjunto en aras de combatir lo que es la minería ilegal Para el efecto, a partir de las dos horas se realizó en diferentes, en cinco cantones de la provincia Diferentes allanamientos con orden de autoridad, dentro de las cuales se procedía la detención de 18 ciudadanos A partir de las seis horas treinta se inició otro operativo ya en el territorio Es decir, en los siete puntos donde se tenía identificado la minería ilegal Lugar en el cual se procedió a la detención de un ciudadano A dos armas de fuego tipo pistola, a cinco cajas detonadores Treinta tacos de dinamita, tres motores eléctricos Este operativo, en base a las inteligencias desarrolladas Tuvo con un lazo de unos tres meses la investigación Y a través de fiscalía se realizaron las coordinaciones pertinentes En aras de proceder a la detención de las personas ya que al momento han sido privadas de la libertad En ese sentido, pues la policía desplegó las operaciones policiales en conjunto Tanto con la fiscalía, con el apoyo lógicamente de las diferentes instituciones como el ejército Se logró realizar este operativo sin que se registren novedades Esta investigación se pudo llevar a cabo y se ha venido trabajando alrededor de tres o cuatro meses En el que se ha identificado que ciudadanos se encontraron realizando explotación ilegal De material mineral como es el oro, plata y el cobre Sin ningún procedimiento técnico, sin ninguna autorización por parte de las autoridades competentes Lo cual ha venido ocasionando graves daños en lo que tiene que ver a la contaminación ambiental Tanto del suelo, del aire y fundamentalmente de los cuerpos del agua y de las fuentes hídricas Al tener nosotros esta actividad ilegal, también encontramos el uso de los explosivos Y al parecer estos no contaban con ninguna autorización por parte de la autoridad competente Por lo que esta mañana la Agencia de Regulación y Control Minero Junto con las demás entidades del Estado Procedieron a colocar sellos de prohibición a 26 bocaminas Dos bodegas de polvorín y a dos compresores El misterio del interior